Muchas gracias, buenas noches, no voy a decir muchas palabras, pero sí algo muy importante y es gracias, gracias al sonidista, gracias a cada directora, muchísimas gracias por el espacio, espero que les guste, mi nombre es Sole Flores. Gracias a todos. 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 Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará. De amor, hermano. Yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Gracias a todos. 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 Fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas, si las copas traen consuelo. Aquí estoy, con mi debero, para ahogarlos de una vez. Quiero emborrachar el corazón, para después poder brindar, por los fracasos. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir, junto a mi voz, con un sueño azul, respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, veré caer las rosas muertas de mi juventud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!